Hacer conocer que lo que se le llevó la audiencia es un, no sé, no entiendo, me parece que no hay fundamentos, no hay nada, no hay investigación, en todo caso no hay atención a las víctimas, a las víctimas que ahorita siguen hospitalizadas, víctimas que ahorita siguen postradas en las camas y no sé, me parece que ellos dicen que supuestamente han hecho las valoraciones psicológicas a los menores, que ya se han hecho las atenciones con los médicos forenses, que yo quisiera denunciar esas puntuaciones que aseveran ellos que es falso, ¿por qué? Porque hay víctimas, obviamente que hay cuatro víctimas que se han hecho esas valoraciones con médico forense, pero las demás víctimas en total eran siete víctimas y las demás víctimas, ¿qué son? No son, no tienen heridas, eso lo veo que me parece que hay una parcialidad con los menores detenidos, yo lo veo eso porque no es justo lo que se está manejándose aquí mediante la justicia, hasta la fecha los mayores siguen traumados, no eran así, yo conozco a mi familia, cómo eran antes y ahora cómo están, ellos han sufrido un ataque brutal en su habitación, no como dicen que ha sido en calle. Ya nosotros no estamos en nuestros cabales, ahorita seguimos así traumados, tenemos miedo sinceramente de seguir viviendo aquí, de estar en nuestra casa, tenemos miedo, ahorita nadie nos ha dicho cómo están psicológicamente, cómo se sienten, ni a mi mamá todavía no la revisaba el médico, por eso no lo ha dado, mi mamita no ha entrado en el caso, está como si ella no hubiera estado en casa y ella ha sido una de las más afectadas. Ella ha salido por último, ¿no? Sí, sí, ella se ha salido la última en el hospital, pero no, ahorita ella no ha entrado, no le han hecho una revisión, cuando hemos llegado al hospital apenas a unos y otros han tomado la declaración, me fue venido a la FECC, nadie, nadie nos ha dicho, miren señores, tienen que hacer esto, tienen que presentar una denuncia, cada uno, nada, vamos a venir con la comandante Blanca, ella no quería hacerse cargo del caso, apenas ha venido y le ha dicho, ahí estamos todos los que hemos venido del hospital así con nuestras vendas en la cabeza. Lo único que le pido es que nos apoyen, nosotros queremos sentirse apoyados, queremos sentir que contamos con ellos, que queremos justicia, no porque sean de menores de edad, van a hacer estas cosas, nosotros eso, queremos el apoyo de ellos ahorita, queremos sentirnos que están con nosotros, que están con nosotros aquí, que nos apoyen, que nos digan, mira que necesitan, cómo los podemos ayudar, porque toda la familia ha sido que aquí sufrió, no puedo decir yo, mi mamá, yo te apoyo, porque yo también he sufrido. Gracias.